Jerusalén, si entendieras siquiera en este día lo que te puede dar paz, pero el día vendrá en que tus enemigos te rodearán y atacarán y te destruirán por completo y matarán a tus habitantes, a ti y a tus hijos y no dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el momento en que Dios vino a salvarte. Gracias. 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 Gracias.